Cantas Cuentas que sueñas que vives cerca de un río de arena y sol Cuentas que el calor ya no te afecta más Sabes que tu río muchas veces ha nacido y otra vez ha aparecido al de mi suerte que vivas muy cerca del agua que agita y en breve sentó tu interior dentro sin tiempo muy dentro como en la 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 y en braves en todo tu interior, lento, sin tiempo, muy dentro, como un deseo, que pierde tu río y mi río, y en casa me duele a flotar.